Durante la entrega de premios, la teniente de alcalde y presidenta del Consejo Local de Personas con Discapacidad, Mercedes Sánchez, ha comentado que tras leer varias de las redacciones, algunas le han emocionado. Por ejemplo, una que equiparaba a los donantes de órganos con superhéroes, porque si estos salvan vidas, lo mismo hacen los donantes con su generosidad. Por su parte, el presidente de Trasdocar, Lorenzo Pérez, explicó que este curso se ha registrado un aumento importante de participación en este concurso de redacción, ya que han participado 125 alumnos de los tres colegios del casco Gabriel Arenas, Maestro Apolinar y Santa María la Coronada. En este curso ha habido un aumento importante de participación, ya que han participado 125 alumnos de tres colegios del casco que eran a los que habíamos invitado. Han participado el Colegio Gravía la Arena, ha participado el Colegio Apolinar y el Colegio Santa María la Coronada. En total, repito, 125 alumnos. Nos ha costado muchísimo poder seleccionar, porque le habíamos mostrado un vídeo con anterioridad y los niños han captado muy bien la idea del tema de donación y trasplante. Entonces, ha habido unas redacciones de muy buen nivel. Queremos agradecer a todos los participantes su colaboración, su participación y, en especial, a los directores de los centros y a los profesores y tutores que han colaborado con nosotros trabajando esta unidad temática con los alumnos, porque con ello se fomenta el tema de la donación y el trasplante, que es lo que, en definitiva, queríamos.